Música Buenas noches, ¿qué tal? Ferrol es una ciudad solidaria, lo demuestran sus gentes y sus entidades que trabajan día a día para ayudar a los más necesitados. En la sexta convocatoria del Premio Solidario Ciudad de Ferrol, en esta edición, ha recaído este premio en la Asociación Sociocultural de Minus Válidos. La Corporación Ferrolana entregaba hoy este reconocimiento, un premio de 5.000 euros por el proyecto Peciños que ha propuesto esta entidad. Un proyecto que ha tenido que competir con otros 11 más que han sido defendidos también por otras entidades sociales de la ciudad de Ferrol que desarrollan, ya lo han dicho en la jornada de hoy, un importante trabajo de ayuda, sobre todo en estos tiempos de crisis, a las familias más necesitadas. Buenas noches, hoy es jueves, en 17 de octubre, iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso a la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El PSOE denuncia que el gobierno local ha convalidado en 10 meses más de 3 millones de euros para pagar servicios que carecen de contrato. Los socialistas instan al Ejecutivo de Rey Varela a licitar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Solo dos sindicatos, Comisiones Obreras, sin la representación de Ferrol y UGT, han firmado con Navante al preacuerdo laboral. Los representantes de CIGA y USTG de Ferrol no firmaron este documento, ya que advierten que presenta recortes en los derechos laborales de los trabajadores. El alcalde de Narón inaugura el pabellón de Asolaina en el que se invirtieron 900.000 euros. Blanco asegura que se ha cumplido así una demanda histórica del barrio. La sexta edición del Premio Solidario Ciudad de Ferrol ya tiene ganador la Asociación Sociocultural de Minus Válidos de Ferrol. Hoy su presidente, Ángel Gárate, fue el encargado de recoger esta distinción, a través de la cual la ciudad de Ferrol quiere reconocer el importante trabajo que realizan las entidades sociales de la ciudad. Un trabajo voluntario, desinteresado y más importante que nunca recuerdan desde la administración en estos tiempos de crisis. La Asociación Sociocultural de Minus Válidos defendió su proyecto Peciños, que tuvo que competir con otros 11 más defendidos por otras 11 entidades de la ciudad. El jurado lo tuvo difícil, ya lo ha dicho en la jornada de hoy, porque Ferrol ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria. En el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, que se celebra hoy, la Corporación Ferrolana entregó el sexto Premio Solidario Ciudad de Ferrol, que en esta edición recayó en la Asociación Sociocultural de Minus Válidos, por su proyecto Peciños, que tuvo que competir con otras entidades que también defendieron sus propuestas. Estos premios son la combinación de esfuerzo que nuestras entidades venen realizando día a día. Por lo cual, desde luego, desde la Asociación, tengo que darles también el nuestro parabéns, porque entregar 11 proyectos, como se entregaron este Consejo, tenemos que decir que tenemos un movimiento asociativo vivo. Desde la Asociación de Minus Válidos agradecieron públicamente este reconocimiento, que hacen extensivo también al trabajo que realiza todo el equipo de profesionales y voluntarios que integran esta entidad desde hace 25 años. Su dedicación y esfuerzo también les ha valido la medalla de oro de la ciudad de Ferrol este año. Desde el Consejo recordaron que este acto sirve para hacer un llamamiento a la sociedad ferrolana sobre la importancia que tiene la solidaridad, sobre todo en este contexto de crisis. El Ejecutivo local recordó que la Administración está cerca del ciudadano gracias a sus políticas sociales con las que ayudan a las familias más necesitadas en estos momentos. Tocanos vivir momentos duros. A dificilísima coxuntura económica e a súa máis dramática consecuencia, o paro, que tamén é a principal preocupación deste Consello, son motivo de inquedanza para todos e, por suposto, para o Consello. Como a Administración máis próxima aos seus veciños e veciñas, é a primeira porta de entrada destas inquedanzas. La Asociación de Minus Válidos recibió un cheque de 5.000 euros para seguir promocionando su proyecto Peciños. Los discapacitados fueron hoy también los protagonistas en el Tercer Encuentro Nacional de la Red de Servicios de Atención a Estas Personas, que se celebró este encuentro en el Salón de Actos del Campus de Esteiro. La vicerrectora del Campus, Araceli Torres, destacó el gran avance que ha tenido en la legislación española que se ha producido en los últimos años en este campo para poder conseguir una integración social y laboral de este colectivo. El Campus de Esteiro acogió hoy el Tercer Encuentro Nacional de la Red de los Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades, un evento que fue inaugurado por la vicerrectora Araceli Torres, que se felicitó por el esfuerzo que la institución educativa está realizando en ese ámbito, de forma paralela al avance y la modernización de las leyes sobre discapacidad. El fruto de la mejora en la sensibilización social se ha ido introduciendo en la legislación estatal y en las legislaciones autonómicas de manera sistemática con consecuencias sin duda muy positivas. También ha sido así en la legislación universitaria y en las disposiciones que se han ido incorporando en la práctica totalidad de los campus españoles. A pesar de ello, Torres señaló que todavía queda mucho camino por recorrer para que las personas con diversidad funcional y discapacidades se encuentren totalmente integradas en la sociedad. Las barreras arquitectónicas son otro aspecto a analizar en este encuentro, que sirve para reflejar el compromiso de la universidad con esas personas. Una actitud de compromiso por hacer de la diversidad una oportunidad. En realidad, nosotros estamos trabajando en valores y estamos procurando promover valores. Y en ese sentido, pues no tenemos esa tarea nada fácil en tiempos de crisis, pero ya tendremos oportunidad de ver y conocer el impacto que eso produce también en nuestros temas. Ángela Barrios apuesta por una relación directa con las personas con discapacidad para compartir experiencias y pide que se siga investigando en este campo para crear una sociedad mejor. El grupo municipal del PSOE de Ferrol denuncia que el gobierno local en estos últimos 10 meses ha convalidado hasta cerca de 3 millones de euros en facturas. Los socialistas instan al Ejecutivo de Rey Varela a licitar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos y a consensuar con la corporación los distintos contratos de servicio que todavía no han sacado a concurso. El servicio de mantenimiento de zonas verdes, recuerdan los socialistas, lleva 15 meses sin contrato. En lo que llevamos de año, 10 meses. El gobierno local ha convalidado ya 3 millones de euros en facturas para pagar servicios que carecen de contrato, según el PSOE. Las últimas cuantías se llevaban esta semana a la Comisión de Cuentas por un importe de medio millón de euros. Ante esta situación, los socialistas vuelven a criticar este método de convalidación que utiliza el Ejecutivo local desde que entró en el poder hace ya dos años, en vez de sacar a concurso los servicios por los que se está pagando de esta manera. Para el PSOE, esto solo demuestra la ineficaz gestión en materia económica del gobierno local y afirman que así también lo constata el Departamento de Intervención del Consejo en numerosos informes de fiscalización, dejando constancia de esta forma irregular de proceder y apercibiendo al gobierno de Rivarela de que deberá suspenderse la ejecución de estos gastos. El PSOE recuerda que en agosto finalizó el contrato con la empresa de mantenimiento de zonas verdes y que en el 2014 concluirá también el de limpieza viaria y residuos. Por eso pide al Ejecutivo que trabaje ya en la licitación de estos concursos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene claro lo que va a solicitarle al gobierno central para los próximos presupuestos del año 2014. Esta formación va a solicitar al Ministerio de Fomento una partida para que el Consejo de Ferrol pueda llevar a cabo la rehabilitación integral de dos de los mercados que se encuentran en peor estado, el mercado de Refinil y el mercado de Caranza. Izquierda Unida denuncia la paralización absoluta por parte de la administración local para llevar a cabo los trabajos de mejora en dos de los mercados más tradicionales de Ferrol. El Consejo Local de Izquierda Unida presentará a los presupuestos generales de 2014 una enmienda dirigida al Ministerio de Fomento para que destine un millón de euros a la remodelación de los mercados de Refinil y Caranza con el objetivo de regenerar la actividad económica y social en estas zonas de Ferrol. Este esfuerzo que se pide al Ministerio de Fomento tampoco es de más. Es un esfuerzo que se está haciendo en otros mercados de localidades galegas incluso. De acuerdo, o sea, debemos que hay partidas reservadas para mercados en otros concillos galegos, algunos con menor identidad provolacional que anosa. En relación a las prioridades de la ciudad, Basterrechea criticó al gobierno local por improvisar diferentes actuaciones como la peatonalización de algunas calles del centro, el arreglo del Parque Municipal de Bomberos y la entrega de las viviendas de Refinil a familias necesitadas. Lo cierto es que el único que funciona son los vídeos de los bombeiros, las protestas de la gente que opta a vivienda y demás. Es decir, es que funcionan a golpe de improvisación. Nos entendemos que un gobierno municipal ten a obriga de planificar las cuestiones. Izquierda Unida también se posicionó en contra de la instalación del tanque de tormentas en la zona que ahora ocupa el Parque Pablo Iglesias y señala que no es la mejor opción para el proyecto de saneamiento de la Ría. Abrimos una página laboral. Solo dos sindicatos con misiones o doreras sin la representación de Ferrol y UGT han firmado con Navantia el preacuerdo del convenio laboral que tendrá una vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Los representantes de la CIGA y de la USTG de Ferrol no ratificaron este documento. Ya advierten que va a suponer su aplicación una serie de recortes laborales y sobre todo relacionados con los derechos de los trabajadores. Desde la dirección de Navantia, recordamos que hace unos meses su presidente hablaba de la necesidad, igual que el presidente de la SEPI, de desarrollar un plan estratégico que conlleva una serie de recortes incluidos entre ellos los salariales. La reunión de ayer en Madrid entre Navantia y la mesa de negociación del convenio colectivo finalizó con un preacuerdo que firmaron solo dos sindicatos, comisiones y UGT. La sección de comisiones de Ferrol, la CIGA, USTG, CESID y CAT no ratificaron este documento que hoy se presentó en asamblea a los trabajadores de las factorías para que lo conozcan. Los sindicatos ferrolanos advierten que este convenio recoge medidas que afectarán directamente a la plantilla, como la congelación salarial y la supresión del paquete de Navidad, además de las becas de estudio y de comedor. Se introducen también nuevas cláusulas que dan luz verde a un incremento de la movilidad geográfica y funcional entre los astilleros de Navantia. El nuevo convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre y la empresa pública se ha comprometido en aplicar durante este tiempo ningún expediente de regulación de empleo. El ministro de Industria, Pedro Morenés, ha confirmado que el gobierno central va a reforzar la industria defensa desde Navantia y también desde Indra. Morenés dice que es prematuro hablar de fusiones, aunque asegura que esta entidad deberá ser lo suficientemente fuerte para competir con otros monstruos que hay en el mercado dedicados a la construcción naval, civil, militar. Entre ellos está la empresa Lockheed Martin. El ministro Pedro Morenés considera que el principal problema de la industria de defensa en España es carecer de lo que se denomina un ente industrial consolidado, pero asegura que se está trabajando en ello aunque matiza que es prematuro hablar de cuál será su forma. Según recoge Infodefensa, Pedro Morenés señala que este ente consolidado español debería tener la dimensión necesaria para poder competir con los grandes monstruos de la defensa del mundo en la actualidad, y que son Lockheed Martin, Boeing, Bain o EADS. El ministro de defensa señala además que el gobierno central está trabajando para impulsar un proceso de consolidación, reforzamiento e integración de las capacidades nacionales para poder entrar en la industria europea con el peso específico suficiente para ser importante. Esta estrategia debe estar definida antes del próximo Consejo Europeo previsto para los días 19 y 20 de diciembre, en el que los líderes europeos y los ministros de defensa negociarán, entre otros asuntos, el desarrollo de una industria europea que atienda las necesidades de los países y sea capaz de competir con las grandes compañías a nivel internacional. Sigue la preocupación y la incertidumbre acerca de los contratos de los floteles, Pemex mantiene sus dudas sobre el contrato que PMI, Norteamérica, la filial internacional de la petrolera mexicana, firmaba el pasado mes de septiembre, en el año 2012, con el astillero Hijos de Barreras para la construcción de un flotel. Al concurso de los barco-hoteles se han presentado otras 11 ofertas, entre ellas una de los astilleros coreanos que también están aliados con empresas mexicanas. Hasta el próximo 27 de noviembre no se sabrá ese fallo definitivo. La adjudicación de esos floteles Navantia con PMI también opta a la construcción de uno de estos barcos, cuyo presupuesto supera los 150 millones de euros. Sigue la incertidumbre en torno a la renovación del contrato entre PMI y el astillero Hijos de Barreras para la construcción del flotel. Tenía que haberse renovado el martes, pero Pemex no ha movido ficha. La petrolera mexicana dice, a través de un comunicado, que no tiene una respuesta definitiva. Mantiene que todavía no ha tomado una decisión sobre volver a prorrogar el contrato que su filial, PMI Norteamérica, firmó en septiembre del año pasado con el astillero Vigues, Hijos de Barreras, para construir un barco-hotel en caso de resultar ganadora la licitación internacional que se ha puesto en marcha. Pero también dice que, a pesar de que la vigencia finalizó el martes, no supone un no definitivo. Al concurso se presentaron otras 11 ofertas más, entre ellas la de los astilleros de Corea, que también participan en alianza con firmas mexicanas en el concurso internacional. Además, Pemex acaba de firmar un acuerdo con el Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea del Sur, que ha puesto a disposición una línea de crédito de 2.000 millones de dólares para permitir acceso al financiamiento tanto a Pemex como a empresas que le prestan servicios. La fragata Blas de Leizo, la F-103, ya ha regresado a la ciudad de Ferrol tras haber participado en la misión antiterrorista de la OTAN que lleva a cabo en el Mar Mediterráneo. Hace tan solo unos días la relevaba en esta misma misión, la F-101 Álvaro de Bazán, que ahora estará precisamente desarrollando ese trabajo hasta el próximo mes de diciembre. Después, se desplazará hasta la zona del Océano Índico. Hoy regresaba al arsenal de Ferrol la fragata F-103 Blas de Leizo después de haber realizado un despliegue como unidad de mando de la flota de la OTAN, tarea que iniciaba el pasado 5 de julio. Hace poco tiempo, la F-101 Álvaro de Bazán relevaba a la anterior como unidad insignia de esta fuerza naval y de respuesta rápida de la OTAN en el Mar Mediterráneo. La misión de la F-103 fue realizar maniobras y ejercicios con unidades de diferentes países, vigilar el litoral y engrosar la operación antiterrorista de la Organización Territorial del Atlántico Norte en el Mediterráneo denominada Active Endeavour, puesta en marcha a raíz de los atentados del 11 de septiembre y que todavía continúa en vigor. Ahora será, por tanto, la F-101 la que cumpla con esas misiones hasta el mes de diciembre. A partir de esa fecha, la fragata ferrolana se desplazará hacia el Océano Índico. Nos vamos ahora hasta Narón porque el alcalde de este municipio, José Manuel Blanco, inauguraba esta mañana una nueva instalación deportiva en este municipio, concretamente en el barrio de Asolaina. Un nuevo pabellón deportivo con el cual se cumple una vieja reivindicación y demanda histórica de los vecinos de la zona. Se trata de una instalación de más de 2.000 metros cuadrados en la que el gobierno local, gracias también a fondos europeos, ha invertido 900.000 euros. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, inauguró hoy el pabellón polideportivo municipal de Santa Aicía, ubicado en la parcela del colegio de Asolaina. En el acto también participaron diferentes miembros de la corporación municipal, el director del centro y el presidente de la AMPA de Asolaina y representantes de la Asociación de Vecinos de Santa Aicía. Bueno, era unha aspiración de fai moitos anos, tanto da Comunidad Educativa como tamén do propio barrio. Vaya significar un pabellón deportivo integrado dentro do propio colegio, pero tamén que sirve para todas os clubs e asociacións deportivas do propio barrio e de Narón. A superficie de esta instalación deportiva é de casi 2000 metros cuadrados repartidos en unha pista polideportiva de 1300, unha primera planta de 426 e servicios, vestuarios e outros espacios que ocupan 386 metros cuadrados. O pabellón tiene unha capacidad para albergar a 755 personas en la pista polideportiva e dispone de 280 localidades, 180 gradas fijas e 100 gradas supletorias. Ten unha utilización durante o horario escolar polo propio colegio, posteriormente de 4 a 7 o utilizará para as súas actividades o AMPA e a partir das 7 hasta as 11 da noite os diferentes clubs e asociacións deportivas. Creemos unha inversión moi importante e significativa e creo que un barrio como é Solana o merecían e espero que o disfruten. A inversión total en esta infraestructura polideportiva ascendió a máis de 900.000 euros que fueron aportados entre o Concilio de Narón e fondos europeos. E do deporte a as rutas gastronómicas por as que apuesta FENE en este municipio se ha dado a conocer non solamente o concurso de tapas que ha tenido moi bon resultado en anteriores ediciones por iso agora retoma un novo concurso en esta ocasión o concurso de la patata desde mañana mesmo e hasta o próximo día 27 máis de 20 establecimientos hosteleros de FENE ofrecerán tapas gratuitas en las que la protagonista va a ser la patata tanto el establecimiento participante como el público que deguste esa tapa y vote van a tener premio. Desde mañana y hasta el próximo 27 de octubre la hostelería de FENE ofrecerá una tapa elaborada con patata este tubérculo se convertirá así en el protagonista gastronómico durante más de una semana dos son los objetivos que el gobierno local pretende conseguir a través de este concurso promover y dinamizar la actividad de la hostelería en el municipio y el segundo dará a conocer las potencialidades de este producto tan básico en nuestra comida diaria. Surge un poquito para incentivar un poco que la gente visite los establecimientos de FENE los establecimientos hosteleros y un poco que haya más movimiento además un poco a raíz del gran éxito que tuvo el concurso de tapas este año que ha sido un éxito espectacular casi 30 locales una participación también de más de 12.000 personas que se acercaron a tomar algunas tapas de los establecimientos entonces un poco para continuar esto y seguir incentivando la hostelería pues surge esto. La patata tiene que ser el ingrediente principal en la tapa una tapa que será gratuita 23 establecimientos ya se han apuntado a este concurso que finalizará el 27 de octubre hasta esa fecha tienen los clientes para degustar las tapas y votar tanto el público que participa como los hosteleros podrán hacerse con premios en el primero de los casos con vales para gastar en el comercio de FENE y en el segundo un trofeo y el reconocimiento del público va a haber dos premios uno para el campeón y otro su campeón que tiene su trofeo briploma aparte obviamente la distinción del honor de haber sido ganador o su campeón de este certamen pero además los que prueben la mitad de las tapas que al ser un número impar lo hemos colocado en 12 o sea un poquito más y los que lleguen a aprobar 12 de esas tapas pueden poder participar en premios que en este caso son vales de compra con cualquiera de los comercios de los comercios agrarios a la asociación de comercios de FENE finalizó la jornada de hoy el debate en el parlamento sobre el estado de la autonomía y de las más de 200 propuestas presentadas en este debate tan solo dos han conseguido unanimidad entre todas las fuerzas políticas la primera de ellas que se les devuelva íntegramente todo el dinero a los afectados por las preferentes de Nova Galicia Banco y la otra propuesta que se permita a la flota gallega fue AINAR en aguas internacionales ante el problema que existe en la actualidad en Mauritania solo dos propuestas de las 200 iniciativas que han presentado los grupos parlamentarios en el debate sobre el estado de la autonomía han logrado la unanimidad del pleno concretamente han sido una propuesta del BNG sobre la estafa de las preferentes y otra sobre los problemas de la flota pesquera en Mauritania esas dos propuestas se suman a las dos transacciones que pactaron por un lado PP y BNG acerca de la gestión clínica y por otro populares IAG acerca del impulso al medio rural y el uso de las tierras estos acuerdos fueron los que pactaron en la tarde noche del miércoles en total han sido aprobadas 53 iniciativas el 26,5% del total ninguna de ellas se corresponde con las propuestas del principal partido de la oposición el PSDG que cierra el debate sin lograr el apoyo de los populares las lluvias ya han cesado por lo menos en la jornada de hoy y el Consejo de Ferrol había asegurado que cuando cesaran las lluvias comenzarían las obras de reparación urgente en el Parque de Bomberos pues hoy han comenzado esas obras así lo confirman desde el Parque de Bomberos en la ciudad de Ferrol tras haber como decíamos publicado hace tan solo unos días y a través de las redes sociales un vídeo de denuncia lamentando el mal estado en el que se encuentran estas instalaciones el gobierno intervenía rápidamente y decía que una vez cesaran las lluvias se realizaría una intervención con carácter de urgencia en la reparación de la cubierta del parque y el dinero previsto para esta inversión ronda los 23.000 euros tanto desde los grupos de la oposición como por ejemplo el PSOE Izquierda Unida lamentaban esa falta de planificación y mantenimiento de la infraestructura los bomberos están satisfechos con estas reparaciones con carácter de urgencia que llevan reivindicando desde hace meses pero recuerdan otras múltiples deficiencias que tienen que padecer diariamente como dicen por ejemplo que las ruedas de los coches ya están completamente lisas que hay servicios en los que no hay cabos que no se cumplen los servicios mínimos y que por ejemplo el 25% de la plantilla son interinos así que aseguran que seguirán adelante con otras reivindicaciones en esta ocasión laborales y agentes de la policía nacional de Ferronarón han detenido a dos mujeres por un delito de allanamiento de morada y robo con fuerzas de trata de dos mujeres extranjeras entre 53 y 43 años como responsables de este delito los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado martes cuando la sala del 091 recibía una llamada que comunicaba que dos mujeres habían entrado en un barco a bordo del mercante Perú que se encuentra en el puerto de Ferrol e intentaron robar en el interior del camarote del capitán al ser sorprendidas este alertaba a la policía que conseguía detenerlas tras tramitarse las oportunas diligencias las detenidas naturales ambas de Portugal y una de ellas con antecedentes fueron puestas a disposición judicial en titulares recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día El PSOE denuncia que el gobierno local ha convalidado en 10 meses más de 3 millones de euros para pagar servicios que carecen de contrato Los socialistas instan al ejecutivo de Rey Varela a licitar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos Solo dos sindicatos comisiones obreras sin la representación de Ferrol y UGT han firmado congavante al preacuerdo laboral Los representantes de CIGA y USTG de Ferrol no firmaron este documento ya que advierten que presenta recortes en los derechos laborales de los trabajadores El alcalde de Narón inaugura el pabellón de Asolaina en el que se invirtieron 900.000 euros Blanco asegura que se ha cumplido así una demanda histórica del barrio Y del tiempo vamos a hablarles veremos si mañana seguimos con esta buena tónica y la lluvia nos da una tregua En Galicia por la mañana predominarán los cielos con intervalos de nubes más nublados en el sur y el oeste ya por la tarde comenzarán a aparecer las precipitaciones por el Atlántico las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso mientras que las máximas estarán en ligero descenso los vientos soplarán de componentes uruflojos En Ferrol tendremos primeras horas de nubes y claros con una tarde y una noche en la que aparecerán las precipitaciones las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 15 grados y las máximas alcanzarán los 20 el viento soplará del sur moderado Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y también en nuestro canal de Youtube ver otros de los programas ya emitidos Les dejamos por cierto con Fernando Rodríguez en debate en televisión de Ferrol Nosotros volvemos mañana a las 9 Buenas noches ¡Gracias!